Más de 30 autobuses viejos se han convertido en mini-hoteles con coloridos diseños de dibujos animados. Los propietarios de la montaña del Parque Tai Tai en la ciudad de Taiyuan, provincia de Shanxi, han convertido el complejo en un atractivo lugar de hospedaje. Los vehículos abandonados ahora tienen su propio encanto. Cada autobús hotel está decorado con distintos personajes de dibujos animados, como Mickey Mouse, Hello Kitty y Doraemon. Como toda habitación de hotel, 12 unidades cuentan con cocinas privadas y baño. Además, revistan cada interior con alegres colchas, vajilla de novedad y grandes animales de peluche, que le dan gran vida a un momento pasajero. Los autobuses abandonados son baratos y resulta genial reutilizar los residuos y dar un toque original a las vacaciones de los turistas. Con información de la oficina en Shanxi, China, Noticias Xinhua.